NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE BOLUTOS ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar, como bien pueden ver en el título de este video Al opening número 4, si, ya número 4 de Naruto Ya llegamos a esta instancia, recuerden, siempre lo explico Pero estoy reaccionando nuevamente a todos los openings individualmente Conociendo un poco más de la historia, ya que, obviamente, hace unos meses Cuando empecé con todo esto de Naruto, hice mi reacción a todos los openings Pero sin conocer el contexto, sin conocer a los personajes, ni la historia Ahora lo estoy repasando uno tras uno, a medida que voy llegando a ese punto de la historia Ya conociendo los personajes y los trasfondos de cada uno Así que eso va aumentando mi hype, para que en 10 años pueda decir Wow, yo veía a Naruto a mis 23 años, me acuerdo de este opening en el momento Como les pasa a ustedes seguramente con su infancia, yo quiero hacerlo ahora en mi adultez Si, opening 4 de Naruto, de Flow, yo conozco la canción, me la sé la canción Porque la conozco de antes, o sea, yo no sabía que la canción era de Naruto Cuando reaccioné a todos los openings, ahí escuché y dije Wacho, no puedo creer que esta sea de Flow Yo la escuchaba en videos en Youtube, allá por el 2006-2007 De videos de Dragon Ball AF Y no tenía ni idea que era de Naruto Y bueno, me enteré y mi hype aumentó todavía más Porque un buen anime tiene un buen opening Esa es la teoría del dios Sonier Así que, nada, vamos a reaccionarlo Aparentemente tiene dos versiones Así que vamos a reaccionar a los dos Para que el video sea más largo y el Sonier pueda cobrar sus money No, mentira, todos me han pedido que reaccionaran los dos Así que, bueno, vamos a darle a ellos Vamos a reaccionar a todos los openings De Naruto 4 Acompáñenme We are fighting dreamers Oh, fighting dreamers Sasuke ahí Esto sería después de los exámenes Chunin ¿No? Oh, Gai Sensei Rock Lee Right here, right now Right here, right now Oh, dan todo, viejo Chicagod El Fede Lobo Gai Sensei Oh, Jiraija El viejo definitivo Todas las minitas Oh, todas las invocaciones El sapo El perro Todos Shirai, Jair, Jeropa We are Que épico Esos ahí todos, boludo Fighting dreamers Oh Fighting dreamers Hey, re épica Es imagen con todo, vieja Oh, ahí estaban los dos Itachi y el chabón tiburón Hey, Kabuto El sapo y la serpiente peleando Bueno, la versión 2 ahora El mismo opening pero la versión 2 Vamos a ver si encontramos los cambios La canción, la misma, ya sabemos Es excelente A ver si le encuentro cambios Con mi memoria de cangrejo lo dudo Right here, right now A ver Los ojos serán de Itachi De Sasuke Calculo de Itachi Bueno Ahora lo veo igual Sigue todo igual, creo Na, na, na Oh, Shikar Wolf Ah, ahí está, ahí cambió Ahora agregaron a Tsunade Y a la Y a la Y a la A la otra, boludo Oh, sí, cambió, cambió acá Fighting dreamers Oh, ahí está El hombre tiburón Dreamers Oh, Itachi contra Kakashi Guysensei, viejo Kabuto Contra Naruto Chabón de lo épico Oh, Itachi Right now Oh, Tsunade Kabuto Rata Right here, right now Oh Oh Oh, qué les puedo decir Es verdad Estuvo más épico Estuvo mucho más épico Creo que la segunda versión, boludo O sea Me quedo con esa Pero chabón No Gente, bueno Hasta acá mi reacción Al opening número 4 De Naruto A los dos Openings 4 de Naruto Versión 1 y versión 2 Como les dije La canción es excelente No había visto las imágenes Más allá de esa vez Cuando lo reaccioné hace meses Así que No la tenía en mi mente Ahí cuando están todos reunidos Que se Right here, right now Oh, boludo No, no Ahí no Ahí no Ahí los ponen Épico Chabón Realmente Entre los 4 Que vi hasta ahora Creo que es mi favorito O sea El 3 Me dio como nostalgia Ya lo expliqué Por qué Me dio nostalgia No es No es que haya visto Todo Naruto Pero como que Me agarró penita Al ver el 3 Pero creo que el 4 Es como más Mi estilo así como frenético Así que creo que por ahora Va primero Veremos Si en algún momento Otro opening Logra superarlo Pero ahora Pónganme ustedes En los comentarios Pónganme su top De openings De Naruto Y si les gusta El opening 4 El de Flow Pongan todo En los comentarios Y bueno Naruto Boys Naruto Girls Manga de Volutos Hasta acá el video Del día de hoy Si les gustó Y quieren más Por favor Denle un like A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en mis redes sociales Que están En la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias Y saludos ¡Gracias!